Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo en nuestra multiplataforma Ecomedios que nos recibe con este hermoso estudio. Y hoy estamos entre la realidad y vos. Hacemos ese link, ese acceso directo, con la educación y con la actualidad. Con la educación, con lo que te preocupa, con la vuelta a clase, con lo que viviste durante la pandemia, estamos con una especialista. Ella es Gabriela Azar, Magister, es directora de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Y estamos con Pablo Galeano, periodista de Ecomedios, que tiene su programa el martes de 15 a 17 en AM 1220. Le doy la bienvenida a ella primero. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás Adrián? Hola Pablo, hola. Hola a todos. Bien, muy bien. Bueno, primero preguntarte por lo que estamos sufriendo, ¿no? Este salir de la pandemia, ¿cómo ves este post-pandemia, si se puede hablar de una post-pandemia? ¿Y cómo fuiste vos, desde la UCA, con tanto prestigio, armando esa pandemia que tanto sufrimos en el 2020? Bueno, es muy interesante tu pregunta. Voy a tratar de responder lo más sintéticamente posible por los tiempos, obviamente, de la televisión. A ver, la República Argentina tiene un sistema educativo que es 100% presencial. Esto me parece que es una generalización importante de aclarar. Y cuando, con motivo de la pandemia, hubo que cerrar todas las escuelas, inclusive la universidad. Llevamos casi un año y medio trabajando en un formato que es casi 100% virtual. Por lo menos en las universidades, las escuelas volvieron este año con el tema de las burbujas en un mix. Esto es lo que se llama bimodalidad. Una parte la hacen en un formato sincrónico, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora a través de este dispositivo, que puede ser un celular, una computadora y esta plataforma Zoom, o los espacios de asincronicidad, que lo hacen a través de una plataforma de entornos virtuales o cuando van presencialmente a clase. Obviamente hubo que repensar y hacer una reingeniería educativa para ver qué es lo que vale la pena enseñar en un contexto de virtualidad y qué es lo que vale la pena, obviamente, trabajar en un contexto de presencialidad, esta bimodalidad. Y nosotros en la universidad, Adrián, pudimos solucionarlo a través de plataformas Zoom, sosteniendo el desarrollo de las clases y, por supuesto, acompañando de un profundo proceso de formación a profesionales que no necesariamente son pedagogos o gente del campo educativo, en donde este tipo de formatos nos es más amigable, sino a otros campos profesionales, como puede ser abogacía, como puede ser medicina, como puede ser ingeniería, a través del CIEC, de la universidad, que es el área de innovación tecnológica, con cursos de formación para ver de qué manera podemos enseñar en un contexto de digitalidad con todas las diferencias que tiene de la presencialidad, con lo cual es complejo, es difícil, no estábamos preparados. Pero tanto en la universidad como en la mayoría de las escuelas del país, porque también estoy en Observatorio Argentino por la Educación y pudimos hacer como un recorrido por las distintas provincias para ver qué efecto tenía la pandemia, en términos de cómo se sostenía el tema de la vinculación educativa, en un contexto digital, los docentes han hecho mucho más de lo que ha sido posible. Claro, y te sumo a esta pregunta, Gabriela, porque hablaste de vinculación con los alumnos, pero antes hablaste de capacitación a los docentes, a los que dan la clase, y creo que en la escuela media o en la escuela primaria no hubo, o por lo menos hubo muy poco, de esa capacitación hacia el docente. ¿Cómo lograste, mediante las plataformas que manejan en la UCA, cómo lograron esa capacitación y cómo lograron ese vínculo? Porque es todo digital. Es muy difícil y la verdad que tampoco tuvimos tiempo. En todo el país, cuando se toma la medida de cerrar las escuelas, obviamente por una situación grave como la pandemia, que todavía seguimos transitando en una escala menor, pero sigue vigente y presente, por eso todavía es difícil hablar de la post-pandemia, hubo que inmediatamente articular acciones que permitan que los docentes puedan, por lo menos, usar esta plataforma. Porque, si bien uno habitualmente tiene un montón de recursos disponibles, te diría, el 80% de todo lo que se hace en las escuelas, en los institutos de formación, en la universidad, es prácticamente presencial. Diría que está en el campo de la formación profesional también. Lo primero fue articular una plataforma con un manual explicativo para que entendamos cómo se enciende, cómo te conectás, qué tipo de instrumentaciones didácticas podrías llegar a implementar a través de esta plataforma, y empezar a darle más importancia, y esto sí lo hicimos a través del área de extensión del Departamento de Educación a escuelas, de lo que tiene que ver con redescubrir el vínculo educativo que tiene que existir en un contexto donde estamos mediatizados por tecnología y no estamos cara a cara. No tenés el espacio del contacto, del hablarte, del espacio del trabajo personalizado, de que los chicos salgan, jueguen, se encuentren, vayan al recreo, a la lección espacial, una serie de cosas. Imaginate inclusive para los chicos que iniciaban el cambio de un nivel educativo, tanto los que pasaban a primer grado. Me pasó con mi hija, y te lo voy a recordar. Te voy a recordar, ahora voy a hablar con Pablo, pero te voy a pedir que me des alguna imagen de lo que era. El celular antes de la pandemia, casi Satanás, no saques el celular en el aula, y después pasó a ser un elemento constitutivo de la educación, el celular y el Zoom. Pero sigo con Pablo, que tiene que ver, enganchamos un poco la política, la actualidad, Pablo, vuelta de las vacaciones, y también hubo políticos que en esta pandemia se tiraron a chantas o no estuvieron a la altura, como todos. La legislatura empezó a trabajar, la Cámara de Diputados tardó muchísimo más, senadores tardó muchísimo más. Sí, en realidad lo que nosotros denominamos trabajo, por ejemplo en el caso legislativo, o lo que ve la mayoría de la gente, es las reuniones cuando están en sesiones los diputados. Pero digamos hay un montón de trabajo que se hace previo a esas sesiones, que en realidad en esas sesiones vos lo que haces es exponer la conclusión del trabajo de tus equipos técnicos o de los debates anteriores, y eso es lo que se ve, pero hay un montón de trabajo previo. La verdad que se pudo trabajar bastante bien durante la cuarentena, se usó políticamente también el tema para decir, bueno, están los que no quieren sesionar, los que sí quieren sesionar, pero en realidad si vamos a los hechos, el Congreso no cerró en ningún momento el trabajo real, más allá de las puertas físicas, se siguió trabajando y bueno, lo que se complicaba era un poco para proteger también, nada menos que a los diputados y a los senadores, el tema de las sesiones que terminó más o menos resolviéndose. Y ahora tenemos dentro de poco, tenemos paso, se están cerrando las alianzas, ya se cerraron, se cierran dentro de poco, te quería preguntar por eso en la próxima pregunta, ¿cómo ves ese juego de la política? ¿Cómo confluyen política, pandemia, campaña? Se puede hacer todo junto. Pero me vuelvo a Gabriela, porque me quedé impactado con esto que te planteaba, del celular en el aula, la tecnología. Vos decías que había como un manual, para que los profesores trabajen. Y además, con Pablo había dicho que solamente tenía la UCA una universidad y sin embargo yo sé que está el colegio primario, Gabriela, ¿es así? Secundario. Primario y secundario. Claro, la Universidad Católica Argentina tiene el Colegio Santo Tomás de Aquino, que es universitario en la sede colegiales y en la sede centro. Abrimos el año que viene, primer y segundo año, en la sede colegiales, el nivel primario, que es la única escuela universitaria de nivel primario que va a haber en la ciudad de Buenos Aires. Pero también la UCA tiene un colegio primario en Mendoza, que es el Colegio Papa Francisco. Y esto es muy lindo porque en realidad es una proyección de todo lo que se viene trabajando fuertemente en este nuevo modelo de formación de docentes profesionales que estamos haciendo desde hace unos años en la universidad, tanto para educación inicial y para educación primaria, que es una demanda, por otro lado, de la política pública, que hace mucho tiempo se viene discutiendo la cuestión y no se logra concretar. Y tenemos grupos de chicos integrados, un 30% de la población de estudiantes que proviene de distintos sectores socioculturales y eso de alguna manera da una profunda riqueza en lo que hace a la formación. Pero volviendo al tema del manual, que vos me decías, y esto que decías vos respecto de tu hijo de primer año, lo que comentaba Pablo respecto a las maestras de sus hijos y que lo han vivido, ustedes piensen, tocaron un punto central, porque para poder trabajar en un entorno digital y tener cierto entrenamiento docente y manejar ciertas herramientas y readecuar contenidos conceptuales y readecuar tiempos de enseñanza, se necesita mucha formación. Y por otro lado, los chicos, cuanto más chicos son, y tienen que trabajar desde casa, porque ustedes piensen que la digitalidad lo que hizo de un día para otro es llevar la escuela física a casa, con todas las diferencias que tienen. La escuela es un lugar creado para transmitir críticamente la cultura a la sociedad, la escuela tiene tiempos, tiene sus métodos, tiene su equipo, tiene su horario. Mirá, me voy a poner a propósito, entre acá y acá, esto era todo lo que podía hacer. Y te imaginás yo, vos me viste arriba de un escenario, lo que uno se mueve, lo que uno habla, lo que uno comparte con el público, y tenías que estar quietito, ¿no? Así es. Te movías un poco y decías, no lo vemos, profe. No, es otra. No, y aparte algo importante, lo que les quería decir, cuanto más chicos son los chicos, tienen menos autonomía para poder autogestionar su propio aprendizaje. Recién Pablo decía, bueno, en la universidad de última los chicos tienen posibilidad de conectarse y seguir solos. Es cierto, en la escuela se necesitan otro tipo de acompañamiento. Por eso recuerdo una fundamental importancia, Adrián, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales, lo que se llaman habilidades blandas, que hagan que los chicos puedan también tener fortaleza de ver cómo afrontan esta realidad que nos ha tocado vivir. Digo, lo que no mata fortalece también tomar esta pandemia como una oportunidad. Desde la política pública para que se pongan los ministerios a pensar seriamente que no necesitamos que sigan sacando documentos curriculares que no terminan modificando ninguna práctica del aula. Y que se necesita, de verdad, reconvertir la formación docente. Y reconvertir la estructura organizativa de las escuelas. Eso es central. Porque las demandas de los tiempos que se vienen y el uso de la tecnología en educación que no es nuevo pero que se ha acelerado con el tiempo de la pandemia son imperativos categóricos que los vamos a necesitar y que cada vez se exploran y se trabajan más en distintos servicios no solo en la educación y que no los podemos soslayar. Clarísimo, Gabriela. habilidades socioemocionales y que cambien de arriba para abajo, que cambie desde el gobierno la política de formación. Lo último que dijiste me pareció fundamental. Te llevo, Pablo, a las PASO, te llevo a las alianzas, a la campaña con pandemia, la vacunación que se metió de lleno en la campaña y en la pandemia. Sí, exactamente. Mira, hablando de políticas y de políticas públicas creo que es importante el tema de la educación y ya voy a tu pregunta pero me enganché con lo que decía Gabriela. Hay una discusión que no se da en la Argentina cuando sí se habla de cómo enfrentar o cómo cambiar los modos de la educación o si hacemos evaluaciones o no hacemos evaluaciones que es, me parece a mí, que es un debate que por ahí nadie se anima a dar porque es demasiado quizás hasta revolucionario que es para qué se educa, ¿no? Se educa para el mercado actualmente, claramente. Estamos educando hoy para que los chicos sean más competitivos en el mercado tal cual lo conocemos para que sean mejores como individuos pero no se los está no se los está educando me parece que es un debate que excede a las instituciones y una decisión política o de la política como ciudadanos, ¿no? Me parece que falta un toque de educación ciudadana y vos fíjate que viene a cuento con lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Y eso que hay materias, ¿eh? Sí, hay materias y hay mucho profe comprometido. Hay como que hay una decisión política de hacia dónde vamos y qué tipo de profesionales queremos. Un tema que es que excede a la primaria y a la secundaria tiene que ver con la universidad con toda una política pública, ¿no? Que tiene que ver con una discusión también a nivel mundial. Gabriela también planteaba un cambio, ¿no? No sé cómo era, Gabriela, que tienen que dejar de enviar instrumentos que no cambian nada y que siguen pensando en el 2019 y ahora ocurrió una pandemia que cambió la educación. ¿Era así más o menos lo que dijiste? Te lo digo, sí, te lo digo por la experiencia. Yo he sido directora de currículum en el gobierno de la ciudad durante cinco años y fui subsecretaria de Planeamiento Innovación Educativa y fue una época donde estaba Esteban Bullich como ministro donde se pudieron hacer cambios realmente muy significativos pero después chocan de cara con la realidad en términos de que la nación exige cosas que a veces las provincias, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, tienen por ahí contextos que requieren otro tipo de readecuaciones curriculares. El currículum es todo lo que se enseña en los colegios y el Estado pauta determinados contenidos que de alguna manera le dan... Bueno, eso ya es como vetusto. Mira, quiero tomar un tema que recién dijo Pablo respecto de lo que es la formación para la ciudadanía, yo te diría, agregaría la palabra global, que esa es una de las habilidades centrales que todos los organismos internacionales vienen marcando, que hay investigaciones muy serias en educación vinculadas a lo que es ciudadanía global y hace muy poquito le presenté libros a Fernando Reimers que es un académico de la Universidad de Harvard que escribió un libro que se llama La educación global para cambiar el mundo. Esto que dice Pablo y que tiene que ver con cómo empezamos a pensar que necesitamos otra educación y esto que él dice que es un debate de volver a plantear un pacto, de nuevo un pacto educativo, un pacto educativo serio en donde se sienten los actores principales y donde eso se pueda lograr conjugar algo que permita la formación integral de las personas pero para este contexto y para el mundo que les va a tocar vivir profesional o laboral. No me creía mi abuelo que seguíamos dando clase con la tiza y el pizarrón como recibió clase él en 1940. En ese sentido hay muchas escuelas que desde la óptica del dictado no cambió. pero me quiero quedar con la última con la última política, Pablo. Sí, 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 que me tiraste la pregunta y yo no te la quise esquivar. No, creo que me encanta además que entre los columnistas entre los que saben llevan estos temas. Bueno, el tema política en estos días se ha definido la integración de las listas. No hay muchas sorpresas más o menos son los nombres que circulaban. Sí hubo sorpresas en el durante con estos cambios de distrito. Las mudanzas. Las mudanzas que realmente cayeron muy mal en el electorado. Yo te digo, por ejemplo, el caso más resonante fue el de María Eugenia Vidal de provincia capital de provincia capital que hasta borró en su Twitter orgullosamente bonaerense orgullosamente bonaerense pero bueno, son... Bueno, pero Santilli fue de capital a provincia. Claro, también, también, no se salva a nadie digamos en estos y Scioli también no había hecho lo mismo no había sido candidato a capital y después fue gobernador de provincia. Lilita Carrió era de Chaco y se presentó por acá digamos, son temas que desgraciadamente nos hemos acordado bueno Cristina, nos hemos acostumbrado de alguna manera a estos temas pero vos fíjate que en el caso de Vidal que era una persona que en su discurso al menos siempre trataba de hablar de la vieja política de no repetir esos supuestos vicios o esas cosas que eran malas de la política bueno, terminó cometiendo esto y como que de algunos partidos o a algunos partidos políticos no se le exige quizás demasiado ¿no? al radicalismo siempre se le ha exigido bueno el respeto por las formas por las leyes que a otros partidos no a Vidal a Vidal y al PRO por ahí se le exige esa idea esa política nueva política nueva y todo eso entonces yo creo que eso lo va a pagar caro me parece a mí y es lo que noto en el electorado de Vidal que la seguía aparentemente a muerte y con ese tema ¿del otro lado? ¿del frente de todos? ¿en qué sentido? y en el frente de todos en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo que llevan de en cabeza de lista a Santoro Leandro Santoro el ex radical la tiene complicada porque tiene entre otras cosas que explicar por qué le sacó miles de millones de mangos a los porteños en las últimas repartos de plata para la policía bonaerense para la policía bonaerense que eso es menos plata para la educación menos plata para la justicia para la salud que lo terminamos sufriendo todos y que lo terminás pagando vos con los impuestos bueno es duro ser oficialista en este momento en un contexto de alta inflación de un gobierno que parece que muy bien no sabe para dónde para dónde ir o dónde está la brújula con el dólar que se va disparando con aumento de los precios es una situación bastante complicada por lo menos a la hora de hacer campaña en este marco nadie la tiene fácil la oposición tampoco porque la oposición no demostró estar a la altura de las circunstancias estamos en pandemia en un momento muy crítico y la verdad que se han hecho críticas a mi modo de ver demasiado injustas o por ahí normales en un contexto de normalidad y no en este contexto de guerra que estamos viviendo lo firma Pablo Galeano si un análisis muy amplio de lo que está pasando te lo llevas vos te dije te llevas ese acceso directo quizá va a tener que venir otra vez para continuar hablando de esto cuando estén los nombres las candidaturas a Gabriela ya le decimos con la experiencia de Magister de haber estado en el Estado de trabajar en el privado la queremos de nuevo en acceso directo agradecemos a los dos haber estado acá Gabriela muchísimas gracias por sumarte a este programa de acceso directo muchas gracias a vos Adrián por ocuparte de estos temas y un gusto Pablo igualmente gracias Adrián gracias Pablo volvés para hablar de cerquita de las PASO para volver a hacer un análisis de la realidad que te parece perfecto te agradezco muchísimo en serio gracias y gracias por haber formado parte de acceso directo del programa de hoy nos encontramos seguramente la semana que viene acordate acceso directo ok nuestras redes sociales arroba Pepo Filinich gracias por estar del otro lado esto fue acceso directo con Adrián Filinich gracias 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 Gracias.